Hola, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el orden de las suscripciones de una sección. Lo primero que vamos a hacer será acceder a nuestro blog y validarnos. Para ello iremos al acceso al área personal, introduciremos nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez hemos accedido, para mover una sección dentro de su propio nivel, podemos optar por hacerlo desde el propio menú. Tenemos algunas limitaciones o podremos ir a administración de páginas. Veamos el primer caso. Por ejemplo, yo quiero coger la sección entradas y la quiero cambiar de sitio. Hago un clic, mantengo la pulsación y luego yo lo puedo cambiar a cualquiera de las posiciones. Veamos esto desde el menú Administrar páginas. Vale, para cambiar el orden siempre tenemos que ir a la sección superior. En este caso, si queremos cambiar una de las secciones que tenemos en el nivel 1, deberíamos hacer clic sobre nuestro nombre. En este caso, Román Carceller Cheza. Una vez estamos en la sección superior, nos iremos a apartado Subsecciones, Orden. Hacemos clic y aquí vemos el control que nos va a permitir cambiar el orden. Por ejemplo, yo quiero coger entradas y pasarlo al último lugar. Lo selecciono y voy dándole a este control que me permite llegar hacia el final. Veis que vuelve al principio. Una forma más corta sería volver atrás. Y ahora ya lo tengo al final de la lista. En este momento ya, cuando creo que ya lo tengo en el sitio que quiero, actualizo el orden. Y ahora, si nos damos cuenta, Entradas está ya al final del menú. Volvemos a la página índice. Y veis que Entradas, aunque queda un poco debajo del control de Añadir Páginas, ya está. Aquí antes estará la última y ahora es Entradas. Este es un vídeo de Román Carceller. Profesor de Informática.